Rico, venga, uy, sabor, 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 ahí está el sabor Rico, rico, uy Y dice, vamos a bailar, el baile de chocolate, con el robo reto, bate que bate Vamos a bailar, el baile de chocolate, con el robo reto, bate que bate Y este ritmo se baila así, y este ritmo se baila así Pa' la derecha, pa' la izquierda, pa' la derecha, pa' la izquierda Y dice, ven a bailar, ven a gozar Ven a bailar, ven a gozar Dame chocolate y te doy bombón 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 ¡Oj, rico, rico, venga! ¡Ahora! ¡El sur! Todas las mujeres matan el chocolate ¡Este ritmo se baila así, y este ritmo se baila así Pa' la derecha, pa' la izquierda, pa' la derecha, pa' la izquierda ¿Cómo dice? ¡Ahora! Ven a bailar Ven a gozar Ven a bailar Ven a gozar Dice Dame chocolate y te doy bombón Dame chocolate y te doy bombón Dame chocolate y te doy bombón ¡Y esto va! Saludos para el campeón ¡Ánimo! Para toda la raza Allá en los Estados Unidos ¡Ahora en los Estados Unidos! ¿Cómo dice? ¡Sus! Dame chocolate y te doy bombón 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 ¡RICO! ¡Ahora! ¡Sus! Dame chocolate y te doy bombón 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 ¡Y el saborcito! ¡Ahora a ti! ¡Sus! 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 Dame chocolate y te doy bombón 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 ¡RICO RICO! ¡Sus! 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 ¡Ahora! ¡Venga! ¡Sus! ¡Sus! Dame chocolate y te doy bombón Dame chocolate y te doy bombón Dame chocolate y te doy bombón para ti